Bueno, pues yo te dejo, que todavía tengo que arreglarme. Te veo más tarde. Yo también. Ya llegó mi ropa, afortunadamente. Nos vemos luego. Sí, te pones guapísima, ¿eh? Claro, claro. Oye, muchas gracias por todo tu apoyo. No cabe duda que eres mi mejor amiga. Claro. Voy. Yo también. No vayas a llegar tarde. No, 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 por eso ya me voy. Hola, mi vida. Hola. Guapísima. Ay, ya, Leonardo. Para decirme esas cosas. Mira que me estás poniendo nerviosa. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿cuándo te veo? La noche que tú quieras. Y si es esta, mejor. Sí. Es que no es justo, mamá. Yo soy la modelo estrella de esta agencia, ¿o no? Sí, cierto. Eso no es esta discusión. Entonces, ¿por qué aceptaste que Diego metiera a esa mujer? A ver, explícame. Primero que todo, señorita, cambia el tono. Dulcifícalo. Además de ser la dueña de esta agencia, soy tu mamá. Medezco respeto. Mamá, perdóname. Pero es que precisamente como dueña de esta empresa, no debiste permitir que te impusieran a esa tipa. Desafortunadamente, no me quedó otra opción. Pues tiene que haberla. No, Victoria. Diego es el cliente y si queremos conservarlo, tenemos que darle por su lado, tengo que darle gusto. Ay, mamá, entiéndeme, por favor. Además, ¿qué te molesta tanto? De todas maneras, tú vas a ser la que revele el nombre del perfume. Sí, ¿verdad? Claro. Ese es el momento crucial, el más esperado por la prensa. Y tú vas a ser la protagonista absoluta. Sí, bueno, eso es cierto. Esa mujer solo se presentará después como el rostro de la marca, pero el gran momento, el lanzamiento, lo vas a hacer tú, mi amor. Ay, sí, mamá, tienes razón. Yo sigo siendo la primera, la más bella. Sí, mi amor. Gracias, mamá. Qué pena molestarlo, señor Leonardo. Lo que pasa es que Aneris ahorita no tiene tiempo para estar platicando con usted. Tiene que estar concentrada en el evento. Alicia, bájame el tono. Señor, necesito maquillarla. Perfecto. Maquillarla después. ¿Por qué no mejor la maquilla usted? Fíjese. Aneris, déjanos solos. Está bien. ¿Qué te has creído? No te permito que me hables así delante de nadie. La próxima vez te corro. No se preocupe, porque me voy yo solita. Alicia. ¿Qué? Espera. Ponte a trabajar y mañana hablamos. Bravo. Bravo. Very nice, Alicia. Guau. Bueno, se nota por lo menos que el tipo te quiere muchísimo. Cállate. Pero, Alicia, o sea, debes de estar súper happy con tu niño rico. O sea, a ver, ¿qué más puedes pedir a la vida? Alicia, te trata espectacularmente bien y hasta te maltrata en público. Está súper, ¿eh? ¡Tú no te metas! Te felicito, mi reinita. Hiciste el mejor cambio de tu vida, Alicia. Si no te cobras, lo tienes todo, ¿no? Disculpe, patrón. Perdón que lo moleste, pero ya se fijó la hora, va a llegar tarde. Ah, sí, tienes razón, Francisco. Eh, oiga, no lo quiero molestar, pero le quiero proponer algo. No sé, pensando. Si usted quiere disfrutar más el evento, pues yo lo puedo acompañar. Y si Laurita se quiere regresar temprano a la casa, pues yo la traigo. Usted sabe, ¿no? ¿Y qué piensas hacer durante todo el evento? Hijos, tengo una gran idea. Es que me contaron que van a haber unas modelos y unas señoritas muy guapas. Y, pues, la verdad, yo ando solo y, pues, ya toca, ¿no cree, patrón? Está bien, Francisco. Está bien. Ojalá por lo menos tú te diviertas un poco esta noche. Gracias. Lo espero. Lo espero. Ya estás lista. Gracias. Ya nada más me falta ponerte el brillo, pero bueno, ve, ponte el vestido y ya te lo pongo del rato. ¿Puedo ver? Con razón te das el lujo de reclamar al dueño. Eres todo un artista. La verdad, me costaste un poquito de trabajo. Pues, me encanta. Eres toda una profesional. Sí, eso sí. Alicia. Perdón, señor, dígame. Recoge tus cosas y acompáñame, ¿sí? La modelo misteriosa que contrató el diseñador quiere que seas tú, que la maquilles. ¿Yo? ¿Y eso? No sé. No le da la menor idea, pero pidió que fueras tú personalmente. ¿No será que te conoce? No, no creo. Yo soy nueva en esto. Digo, no tendría que conocerme, ¿no? Pero bueno. Es raro. Vamos. Igual acompáñame, ¿sí? Sí. Marisol, ya. Ay, ¿qué voy a hacer? Me muero de nervios, señor. Es normal. Tranquilízate, por favor. Mira, toma un poquito de agua, por favor. Cuidado, creo el vestido. Estás guapísima. Ay, me asustás. No tienes por qué estar nerviosa, Marisol. Ay, San Antonio, ayúdame, por favor, por favor. San Antonio se los ocupa de buscar novios. No, ahorita lo que menos necesito es un novio que complique más la vida. Bueno, a ver, no te distraigas con eso. Están a punto de anunciarte, ¿ok? No te quiero fallar, Yorio. Lo vas a hacer muy bien, ya verás. Mil gracias por esta oportunidad. Te deseo lo mejor, Marisol. Sal y acaba con ellos. El escenario es tuyo. Señoras y señores, hoy es una noche de descubrimiento. Y con ustedes una nueva voz, Marisol. ¡Miren, don Ricardo! ¡Ahí está Marisol! ¡Arriba, Marisol! Nunca pensé que esta historia llegara a su fin. Me ilusionaste con sueños, me hacías feliz. Pero al final fue un engaño, tu risa fingida robó mis abrazos. No seas cobarde. Oye, que me encanta. Ya no me hagas daño. Por acá. Gracias. Perdón, ¿eh? ¿Qué deseas? ¿Qué? Soy Alicia González, la maquillista de la modelo. Adelante. No. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¡No! ¡Tireba! ¡Tireba! ¡Ay, Edito! ¡No! No creí. ¡Es mentira! Francisco, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? No, no nada, patrón Oiga, consejo sano Yo creo que a usted no le aplaudí a esa mujer, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? Fíjese bien quién es Es Marisol La profesora Sí Tu esposa Bueno, sí Oiga Con su permiso Yo le espero afuera, ¿eh? Ok Mira, papá Allí está Adrián Oye, sí No me dijiste que iba a venir Se me olvidó Él y don Ricardo son amigos de Marisol ¿Viven en la misma pensión? Claro Ahora recuerdo dónde la conozco ¿Puedo ir con Adrián? No, no, no Espérate que vamos a saludar a doña Marcela Te he extrañado tanto, Ale Imagínate yo con el extrañado ¿Pero en qué momento pasó esto? ¿Eres modelo? ¿Tú eres la modelo? ¿La principal? ¡Ay! Yo siempre lo supe ¿Pero qué pasó? ¿En qué momento pasó todo esto? Eva, por favor, explícame Te ves hermosa Te ves muy bien Bueno, ya, ya, ya Cálmate, mi amor Siéntate, te voy a contar Oiga Ay, qué nervios ¿Vas a estar escondida? ¿Y la cosa de la policía y eso? No te preocupes Todo esto ya está arreglado ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Cuéntamelo todo! O sea, si te lo cuento todo Nos tardamos todo el día Desde mañana platicamos Y te pongo al tanto ¿Sí? ¿Tú vas a salir? ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta De que está allá afuera Marcela, Victoria, Daniel Sí, pero no te preocupes Ya no me asusten Ya no les tengo miedo Ahora tengo armas para defenderme Tengo poder ¿Poder? Sí ¿Cómo? No, no entiendo No te preocupes Ya lo entenderás ¡Ay! Oye Esa gente es mala No te vayan a hacer algo, Eva Y ahora sí te juro que yo los mato No No te preocupes No te asustes No nos van a hacer nada Desde esta noche Nuestra vida va a cambiar Para siempre Te lo prometo Confía en mí ¿Sí? Y ahora Tú me vas a ayudar A hacer el último paso A mi transformación ¡Ay! ¡Por fin! Me tienes que maquillar Por favor ¡Ay! ¡Claro! Además me he vuelto experta ¡Uy! Te voy a dejar ¡Qué bárbara! Esa joven canta muy bien ¿De verdad? ¡Qué voz! ¿De dónde la sacaron? Yo creo que Giorgio la descubrió Mamá, yo creo que deberíamos Contratarla más seguida Sí, claro ¿Qué tal les pareció? ¿Les gustó? ¡Excelente! Sí, es estupenda Te felicito Oye, tienes que decirnos ¿Dónde la encontraste? Bueno, la conocí A este lugar En un restaurante Un gran descubrimiento Felicítala de nuestra parte Por favor Con mucho gusto Con permiso Ok A ver, así Uy, para dejarte unos Tomilón Ototis Supieron que la famosa Modelo de Diego Llegó envuelta en una capa Y con un velo Cubriéndole la cara A mí me parece Una ridiculez Totalmente Oye, perdóname Pero es muy buena técnica De Diego Para crear más expectativa Pues conmigo funcionó Me está matando La curiosidad Está bien Lo acepto A mí también me está matando La curiosidad Creo que a todos Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas ¿Ya me puedo ir? Sí Me permito recordarte Que eres su sujeto De empresa Además La estrella de esta noche Es tu mujer Podías haber llegado Más temprano ¿No? Bueno, ya Siéntate Siéntate Señor, una copa No, no Gracias Adiós Buenas noches A todos Miembros de la prensa Medios de comunicación Y apreciable público Hoy Publicidad Arismendi Se honra En presentar El primer perfume Del gran diseñador De fama Internacional Diego Arteaga Una fragancia Creada y pensada Para todas las mujeres Latinas de hoy Cada una de estas mujeres Representan a la mujer latina Luchadora Valiente Emprendedora Y merecedora De una fragancia Que la haga sentir Única Y especial Y para revelar al mundo El nombre de este Nuevo perfume Queda con ustedes La top model Victoria Arismendi Vendí ¡Vendí! ¡Vendí! ¿Puedo? ¿Te traigo esta otra señorita? Señora A ella no le gusta manejar, sino andar en taxi. Francisco, ¿qué haces aquí? Ya ha llegado el momento que todos estaban esperando. Diego Arteaga presenta al mundo su nuevo perfume. Y aquí está ella, la mujer que inspiró esta creación, tan misteriosa como la luna, y el nuevo rostro del amor, Eva Luna. ¡Gracias! No, no, no puede ser, se parece mucho, pero no es. Sí, mamá, es ella, es Eva. ¿Ella es Eva, Eva González? Así es, está bellísima. Más de ella que nunca. ¡Es increíble! ¡Es Eva! Sí, yo sí, está hermosa, parece una reina. Gracias, gracias, yo sabía, sabía que iba a volver. ¿Eva? ¿Qué le pasa a Leonardo? ¿Por qué la veo así? Vamos a ver, ¿no crees que lo más correcto es que hablemos? ¿Cómo? ¿Para qué, señor productor? Ah, ya sé, ya sé, espérame. ¿Me quieres dar un papel en tu nueva película? No, en tu nueva telenovela, ¿no? No, para eso necesito una actriz. No, 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 ven acá, ven, 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 ven. No te enoques, no te enoques, por favor, tranquilízate. Lo que pasa es que yo no creo que seas tan tonta en creerme todo lo que te voy a decir. Pues no, claro que no. Bueno, yo tampoco te voy a creer a ti. Gracias, gracias, muchas gracias por acompañarme en esta noche tan especial. No solo para mí, sino también para todos en Publicidad, Ismendi. Porque esta noche, la bellísima Evaluna, inspiración de mi perfume, tiene una importante noticia que dar con respecto a esta exitosa empresa. No puede ser, ¿qué van a hacer esto? ¿Qué, qué quiere decir ahora? No se hagas algo. Por favor, doña Marcela, no vaya a perder la compostura delante de toda esta gente. Bruno tiene razón, cálmate. El evento está por terminar, luego arreglamos esto en los camerinos. Déjame pasar. Esto no lo voy a permitir, no lo voy a permitir. Es demasiado tarde, doña Marcela. Eva va a hablar. Tú y yo ya nos dijimos todo lo que teníamos que decirnos, Francisco. Lo único que queda pendiente entre tú y yo es un divorcio. Sí, sí, es cierto. Nos hemos dicho muchas mentiras, tantas mentiras que llenamos un mundo de mentiras. Pero, por Dios, Marisol, ¿no crees que ya es hora de que hablemos con la verdad? ¿Ya para qué? Estás lleno de mentiras tú. ¿Y sabes qué? No tengo ganas de escucharlas. No puedo creer, no puedo creer lo que me estás diciendo. Lo único que veo es una mujer llena de resentimientos, de corajes, y yo no. No, 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 ¿y tú? No, la verdad tampoco. Entonces, te propongo algo. ¿Qué te parece si nos ponemos de acuerdo, lo negociamos, quieras o no, tú y yo seguimos siendo marido y mujer? Buenas noches. Primero quiero agradecerles a todos el maravilloso recibimiento que me han dado. Y principalmente a nuestro diseñador y amigo por la confianza que me brindó. Sin él, no estaría aquí esta noche. Gracias, Diego. Un aplauso, por favor. Eva Luna, la fragancia, marca presencia, causa sensación. Y Eva Luna, la mujer, representa a todas aquellas que día a día luchan por salir adelante, para triunfar en la vida y en el amor. Dicen que el secreto más grande para triunfar contiene cuatro palabras. Nunca darse por vencido. Y para llegar hasta aquí, tuve que someterme a muchas pruebas y muchos retos que me puso el destino. Pero finalmente llegué. Y esta noche, les tengo una gran noticia. Señoras y señores, tengo el inmenso placer de anunciarles que desde hoy soy la nueva dueña de publicidad y cine. ¡No puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Mamá, mamá, mamá, controló la gente! Todo el mundo está mirando. En los próximos días, me voy a incorporar al exitoso equipo de la agencia. Voy a trabajar junto con mi socio, Daniel Villanueva. ¡Un aplauso, por favor! Y desde hoy, soy la nueva presidenta. ¡No se va con el estilo! ¡No quiero más en él! ¡No me caigas! No sé, Marisol, hay que aceptarlo. Tú y yo nos volvimos locos. Nos mentimos hasta el cansancio. Yo creía que tú tenías dinero y tú pensabas que yo era millonario. Bueno, pero yo también pensé que tú me amabas. Yo también pensaba lo mismo. Y lo único que estoy viendo es una mujer que se está haciendo la víctima. ¿La víctima? Sí, te estás haciendo la víctima. Discúlpame, Marisol, no me pongas esa cara. Tú me decías que me querías. Llegué a pensar que me amabas tanto más que a mis millones. Bueno, por eso, Francisco. Aquí la dejamos. Los dos estábamos pensando en salvarnos por un golpe de suerte y se nos cebó. Y bien que nos dimos el golpe, ¿eh? Exactamente. Estuvo bueno. Bien dado. Sí, bien dado. Y como yo ya no me quiero dar más golpes contra la pared... ¡Ay, muere! Adiós. ¿Y el divorcio? ¿Estás pensando casarte? Sí, pues sí. Mira qué coincidencia. Yo estoy saliendo con alguien y también estábamos pensando en casarnos. ¿Ah, sí? Ajá. Pues entonces hay que ponerle velocidad a eso, ¿no crees? Perfecto. Maravilloso. Fabuloso. Estoy de acuerdo. Excelso. Adiós. Adiós. ¡Ey, Marisol! ¡Marisol! ¡Mar... Marisol, pero... ¿Dónde vives? ¿Cómo sale todo el bar? Excelente. ¿Contenta? Muy contenta. ¿En qué te vas a hacer el proyecto? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Algo que declarar? ¿Algo que declarar? ¿Con qué derecho te presentas aquí? Eres una maldita ladrona. ¡Deberías de estar en la cárcel! ¿Qué le vas a llamar, señorita? No hace falta. Déjenla que haga su ritmo. Nada de esto se va a quedar así, ¿me oíste? Tú no te vas a quedar contado. Con permiso. ¡No me toques, imbécil! ¿Alguna declaración? No me hagas cierto. No me hagas cierto. No me hagas cierto. Por favor. Lo lograste, Eva. ¿No te tembló la voz? Bien, Eva. Bien. ¿Alguna declaración? ¿Cuándo decidió publiciar y se vende a cambiar de presidente? ¿Se siente mejor, doña Marcela? ¿Se siente mejor? ¿Quién es la persona? Creo que hay que llevarla a su visita. Es lo mejor. Vamos, por favor, doña Marcela. ¡No necesito ayuda de nadie! Mamá, tranquilísimo. Por favor, déjame en paz. ¿Qué va a pasar ahora con la empresa? Por favor, por favor. No hay comentarios. El señor Marcela está muy delicado. No hay comentarios. El señor Marcela está delicado. Eso es todo. Por favor, repírense. Por favor. Un poco de paciencia. En unos minutos... Necesitamos un previsto muy importante para nosotros. Cinco minutos. ¿Y es cuánto tiempo lo esperamos? Mira, dentro de unos minutos les tendremos una declaración. ¿Qué le sucedió a la señora? Está un poco delicada la señora Liz Mendy. Les pido, por favor, que le pase a la señora. No entiendo nada. ¿Y cómo es que ahora Eva es la nueva presidenta de la agencia? No, ya no lo puedo creer. ¿Y qué va a pasar ahora con doña Marcela? Es impresionante lo bella que está. Sí, doña Justa no se lo va a creer cuando se lo digamos. Yo estoy tan contenta de que haya vuelto. Sí. Don Ricardo quiere ir a ver a Eva, pero de cerquita. Ay, yo también, vamos. No, 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 niños. No creo que sea el momento. Además, allá adentro hay mucha gente. Ay, sí, es cierto. Sí. ¿Crees que nos reconozcan? Ay, claro que sí. Vas a ver. Híjole. Lo mejor de todo fue la cara de Victoria. Sí, es cierto. Sí, ¿verdad? Un permiso. ¡Ábrame la puerta! ¡Que me abra que yo soy la dueña de esta agencia y exijo que me abra la puerta! Lo siento, pero no puede pasar. ¡Que me abra, le digo! Le dije que no puede pasar. ¡Ay, imbécil! ¡Ay, aquí estás, idiota! ¿Me puedes explicar qué demonios está pasando aquí? Lo que todos esperábamos. El regreso triunfal de Eva. Pues que no la ves. ¿No te das cuenta? ¡Ay, maldita la dueña! Eva, ya, ya. ¿Dónde está Daniel? ¿A lo que es? Eva. Eva. ¿A vos? Una foto, balcuna. Una foto. Al fin regresaste, Eva. Al fin. Qué buena sorpresa nos dio Eva, ¿verdad? ¿O habrá alguna otra sorpresita que aún yo no sepa? Daniel Villanueva. ¿Vienes a felicitarme públicamente? Eva, necesito que hablemos ahora mismo. Acá, Eva Luna. Una sonrisa, por favor. Lo siento. Ahora no te puedo atender. Pasemos a nuestra próxima junta, ¿sí? Vamos. Eva Luna. Eva Luna. Eva Luna. Eva, por favor. No, mierda, por favor. Hay algo que se llama la estancia. Es que la hubieras. Buenas noches. Pero, Eva, como la nueva presidenta de Policidades Medi, ¿habrán cambios en la agencia? Claro que sí. ¿Saben los ejecutivos de tu ingreso? Ellos saben. Buenas noches. Otra pregunta. Eva Luna. Eva Luna, por favor. Una última pregunta, por favor. Eva Luna. Eva Luna. Eva Luna. Eva Luna. Una última pregunta. Victoria, una pregunta. Una pregunta, por favor, Victoria. Una pregunta. ¿Cómo está bien, señores? Mamá, después de seguir. Victoria, por favor. Una pregunta, Victoria. ¿Me puedes contar qué haces metido en las cosas de mi hermana? Con esa cara de estúpido, Leonardo. Como si... Como si ella te hubiera roto el corazón. Me puedes desfocar. Por favor, Alicia, por favor. No digas tonterías. ¿De qué hablas? No son tonterías porque para mi suerte eres demasiado obvio, Leonardo. ¿Ah, sí? A ver, dime. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Crees que estoy enamorado de tu hermana? No. ¿Y ahora te voy a dejar porque ella volvió? No, ni siquiera quiero pensar en esas cosas. Te voy a dar un consejo, Alicia. Mejor no pienses nada. ¿Está claro? Nada. Estúpido, estúpido. Patrón. Francisco, ¿dónde andabas? Ay, luego le cuento. Pero ahí tiene su auto. Hazme el favor y entra por Laurita y te la lleves a la casa. Enseguida. Oiga, qué nochecita hemos tenido, ¿no? Muchas sorpresas. Sí, así es. Nunca me imaginé un reencuentro como este con él. Ay, pregútenme a mí. Encontrame justamente a Marisol esta noche aquí. Qué barbaridad. Oiga, ¿y a todo esto? ¿Qué va a pasar, eh? Muchas cosas, Francisco. Muchas cosas. Por favor, por favor, denos una declaración. ¿Es verdad que la modelo Evaluna, ella es la nueva dueña de la agencia? Les suplico que se retiren, por favor. Mañana daremos una rueda de prensa con todos los detalles, ¿sí? Por favor, queremos una declaración de la señora Arismendi. Doña Marcela no va a dar ninguna declaración por el momento. Lo siento muchísimo. Pero, por favor, queremos una declaración. Por favor, señores, retírense, ¿sí? Gracias. Buenas noches. Adiós. Chicos, vámonos. Por ningún motivo, Bellana, dejaré entrar a esos buitres. No estoy para entrevistas ni para nadie. No te preocupes, doña Marcela. La señora Débora se está haciendo cargo de ellos. No entiendo de dónde vino a salir esa malnacida justamente hoy. Tiene que calmarse, ¿sí? ¿Cómo quieres que me calme, Bruno? ¿Te das cuenta lo que está pasando? Ese estúpido de Diego me las va a pagar. Te lo juro que me las va a pagar. ¿Sí? ¿Podemos pasar? No, claro, Adriancito, pasen. ¿Cómo has seguido, mi amor? Un poquito mejor, Ricardo. Ay, pero cuéntenme, que me muero de ganas de saber cómo le fue a Marisol. Estupenda. Maravillosa. Sí, cantó súper bien. ¡Qué bueno! Todo el mundo le aplaudió a Gina. Bendito sea Dios. Y esa no fue la única sorpresa. ¿Qué más pasó? Vimos a Eva. ¿A Eva? ¿Pero ahí mismo? Sí, sí. Resultó que fue su presentación como la modelo Eva Luna. Que es el mismo nombre del perfume que lanzaron. No lo puedo creer. Se veía muy bonita. Sí, está muy cambiada. Toda ella elegante, sofisticada, bellísima. Y no solo eso. Lo más increíble de todo es que ella misma anunció que ahora es dueña de la compañía que organizó el evento. ¿Cómo? ¿Eva dueña? ¿Pero cómo? ¿La dueña de cuál compañía? Una agencia que se llama... Publicidad Arigmenia. Con permiso, con permiso. Oye, Eva, ¿te adivino a qué? La fiesta fue todo un éxito, ¿verdad? Más que eso, don Julio. Hasta desmayos y todo. Lo sabía, lo sabía. Ay, mi amor, gracias a Dios que pasaste la primera prueba. Ay, mira. Y eso que era una de las pruebas más difíciles. No saben qué tanto. Pero lo lograste, tío. Lo lograste. Siempre supe que ibas a triunfar. Ay, señor, gracias. Gracias a usted, don Julio. Y a ti, tío. Y a mí. Gracias a los dos por su apoyo. Gracias. Bueno, muchachito. Es hora de dormir. Ok, buenas noches. Ya se recupera, doña Justa. Gracias, Adrián. Que descanses, mío. Igualmente. Justa. ¿Por qué te impresionaste tanto al saber el nombre de la agencia? Porque, porque yo trabajé ahí hace mucho tiempo. No tenía idea. ¿Sí? Es la misma empresa que fundó Julio Arismendi. Y yo era su asistente. Pero aún falta más. Mucho más. La pelea es larga. ¿Sí? Ya, pobre. Eso no le ha costado. Sí, eso no le ha costado. Sí, ya. Un besito, un besito. Adiós. Dios te bendiga, amigo. Ya, ya, ya. Ya. Mi nieto consentido. ¡Mai! Don Julio. Sí. Estoy consciente de que la pelea va a ser larga. Pero no tengo miedo. La vamos a ganar. Así se habla, mujer. ¿Y ahora qué sigue, don Julio? Ahora... ...sigue la segunda parte del plan. Menos mal que no pude ir a ese evento. Ese lugar me hubiera traído muchos recuerdos. Demasiados. Me imagino que esto... ...te hizo pensar de nuevo en él, ¿verdad? Sí. No te lo puedo negar. Pero más que pensar en él... ...mi memoria... ...se llenó de Marcela. ¿Marcela? ¿Quién es ella? La viuda de Julio Arizmente. Una mujer temible, dura... ...y de quien Eva debe cuidarse mucho. Mucho. Les juro que esto no se va a quedar así. Ahora que reapareció Eva, la voy a destruir. Dije que no quiero ver a nadie. ¡Menos a la prensa! Ya, tranquila. Ya se fueron. Ya pude controlar todo. Ya fue. ¿Pero cómo se atreve esa desgraciada campesina a venir aquí a dárselas de gran señora? Yo creo que ni siquiera tiene familia esa desgraciada bastarda. Ya, 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 cálmate para que pienses las cosas con serenidad, amiga. ¿Cómo quieres que me calme? ¿Cómo quieres que esté serena? ¿Cómo? Si sé perfectamente que ni mis abogados ni la policía pueden hacer nada en contra de esta desgraciada. Voy a tener que ser yo quien acabe con ella. En contra de esta desgraciada voy a acabar yo. Dios mío, ¿qué me pasa? Al ver a Eva sentí que algo me une a ella. Esa mirada, esos ojos me recuerdan a los de mí, a los de mi hija y a los de... ¡Ay, señora! Perdón, perdón, perdón. Ay, qué pena. Perdón. Muchísimas gracias. Venía con el teléfono. Una disculpa. No, no. Dios. ¿Será posible que finalmente me has puesto en el mismo camino que mis hijas? Adiós. Ay, mami. Ay. Ahora, Eva, es vital no dejar que se recuperen del golpe. Tienes razón. Don Julio. Sí. Ay. ¿Qué? Ay, sabe, vi a Daniel y trató de hablar conmigo. Bueno, ¿y tú? ¿Qué sentiste? ¿Qué te dijo tu corazón? Yo fui a cumplir con el plan. Bien. Pero mi corazón se quedó aquí con mi hijo. Muy bien. Bien. Con todo el pasado que se te presentó esta noche, Daniel. Ya me lo imaginaba. Estás dudando. ¿De qué hablas? De que yo sí tengo claro que lo mío contra esa mujer es guerra. Pero tú te quedas callado. ¿Ya se te olvidó que te robó? ¿Que te engañó? ¿Que te dejó plantado para irse con tu dinero? No. Desgraciadamente no se me ha olvidado nada. ¿Entonces? ¿Entonces por qué no dices que la odias con todas tus fuerzas? ¿Por qué estás ahí como reviviendo el momento cuando apareció? ¿Tú sigues enamorado de esa mujer? No digas eso. Dime que estoy equivocada. Dime que lo que digo es mentira. Ay, ya me imagino a la tata doña Marcela. Seguro le di un patatus cuando le anunciaste a todos que eras la nueva presidenta de la empresa. Casi se desmaya, tía. ¿De veras? Pero ¿y Daniel? ¿Qué dijo Daniel? ¿Qué pasó cuando se vieron? Ay, por un segundo sentí una emoción muy fuerte, tía. Bueno, pero ¿qué clase de emoción? ¿Sentiste odio o amor? Amor. Pero no dura mucho. Porque enseguida recordé todo lo que ese hombre me ha hecho. Tengo muy claro que tengo que vengarme de él. Eva, mija, dime una cosa. Tú todavía no puedes creer que él haya matado a tu padre, ¿verdad? No sé. Hay algo en mi corazón que siempre se ha negado a creerlo, pero desafortunadamente sé que es cierto, tía. Ya, basta, Victoria. En tus ojos se ve que la historia entre tú y esa mujer no ha terminado. Es suficiente. Dime una cosa, Daniel. ¿Cómo se supone que voy a dormir contigo esta noche? ¿Qué quieres decir? ¿En quién vas a pensar cuando pagues la luz? Pero cuéntame, ¿qué dijo Alicia cuando te vio? Imagínate, fue un momento tan emocionante para las dos. Fue ella quien me maquilló y me hizo lucir espectacular. Estoy muy orgullosa de mi hermana. Se nota que ha madurado mucho. Es toda una experta en su trabajo. ¿Y ya le contaste que tuviste un hijo? No, no hubo tiempo. Nunca estuvimos solas. Pero mañana se lo voy a decir todo. Bueno, mi amor, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Pues eso mismo le pregunté a don Julio. ¿Y qué te dijo? Que me prepare. Porque mañana será un día donde pasarán muchas cosas. ¿Pasa algo malo? ¿Por qué estás llorando, muchacha? No, 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 no se preocupe. No pasa nada. ¿Trabajas aquí en la empresa? Sí, soy maquillista. Oiga, yo... Yo la conozco a usted de algo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor me has visto por aquí. Soy amiga de Marcela Arismendi, también clienta de la agencia de publicidad. Yo la he visto a las revistas. ¿Ah, sí? Usted es la reina de los cosméticos, ¿verdad? Bueno, tanto como la reina no, pero sí manejo una de las firmas más importantes. Ay, sí, mucha, mucho, mucho, mucho gusto. Perdón, señora Débora. Dime. Doña Marcela quiere que vaya usted a su casa con ella. Ah, claro que sí, ahora voy. Bueno, mi amor, mira, no llores más. Sea cual sea tu problema, estoy segura que se va a resolver, mi vida. ¿Eh? Gracias. Además, una niña con una cara tan linda no merece esas lágrimas, ¿eh? Adiós. Gracias. ¿Has visto a Marisol? No, George, yo creo que ya se fue. Entonces, más tarde paso por la pensión para hablar con ella. Esta noche han pasado demasiadas cosas, Alicia. Bueno, sí, bueno. Sí, no me preocupa lo que ya pasó. Me preocupa lo que puede pasar entre Leonardo y Eva. Buenas noches. ¿Cómo les fue? ¿Cómo salió el evento? Fue un desastre. ¿Desastre? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Es imperdonable. Lo que me hizo Diego es imperdonable. Hay que reconocer que fue muy hábil. Rápidamente fue y se alió con la nueva directiva. Pero, por favor, explíquenme qué fue lo que ocurrió. Ay, Renata, pasó algo terrible. No lo vas a creer, pero reapareció Eva. ¿Eva? ¿Cómo lo oyes? Y lo hizo como una gran modelo. La nueva imagen del perfume Eva Luna. Es que eso no puede ser. Yo la voy a matar. ¡La voy a matar! Mamá. Te acompaño. Con permiso. Eso no es todo. Después de su entrada triunfal, anunció a la prensa y a los invitados que ahora es la dueña y nueva presidenta de publicidad, Aris Mendi. Dios mío. ¿Pero cómo se las ingenió para hacer esto? No sé, Renata. No sé. Lo que sí te digo es que Eva está más bella que nunca. Esto es inconcebible. Inconcebible, te lo juro. Ya, cálmate, Marcela. Tanto coraje te puede hacer daño, mujer. Es que no puedo, no me pidas eso. Es imposible. Lo que tengo que hacer en este momento es actuar. Actuar rápidamente antes de que esta mujer nos destruya a todos. Ya, piensa bien las cosas. No debes precipitarte. Ay, por amor de Dios. La odio, la odio, la odio esta desgraciada. Y te quiero recordar una cosa. Tú prometiste ayudarme a destruirla. Sí, sí, me acuerdo perfectamente de eso, pero... ¡Pero! No hay pero que valga. Juntas tenemos que acabar con esta... con esta Eva Luna. Renata, ¿dónde está mi mamá? Se acaba de ir a su cuarto. Está con la señora Débora. Ay, Victoria. Lo que ha pasado es una verdadera desgracia. Aquí la única desgracia se llama Eva. Y la voy a eliminar cuanto antes. Victoria. Voy a ver si se le ofrece algo a doña Marcela. Permiso. ¿Qué te parece todo esto? Todavía no lo puedo creer. Yo menos. Pero dime qué piensas. ¿Ahora qué va a pasar? Te juro que no sé, Victoria. No sé. Creo que en este momento solo nos queda esperar a ver cuál es su estrategia. Pues yo nomás te voy a decir una cosa. Si viene a quitarme a Daniel, ni tú ni nadie me va a impedir que la mate. A ver quién lo mató. Tú no te mereces, mi amor, Daniel. Vas a pagar por lo que le hiciste a mi padre. Ahora viene el siguiente golpe.